Doctora Endesa, el vicegobernador tiene entre sus responsabilidades presidir el Senado. El Senado está concebido, se piensa, sobre todo en estos tiempos, que es en San Luis una institución inútil. Se la critica desde ese punto de vista, ¿no? ¿Es un problema de que la institución no funciona en sí misma o los legisladores no están cumpliendo con la función, no cumple con su función y por eso hay un grado de descreidimiento alto que tiene esta institución? ¿Habría que suprimirla o qué hay que hacer con el Senado desde su concepción? A ver, en primer lugar creo que la visión que hay tanto del Senado como de la Cámara de Diputados como de la legislatura tiene que ver en la provincia de San Luis con una matriz que es la que queremos nosotros venir a cambiar, que es una matriz donde no existe la república, no existe la división de poderes. Entonces, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la provincia se ven como meros órganos que hacen las veces de escribanía de los deseos del poder ejecutivo provincial. Realmente debemos cambiar esto y debe existir la división de poderes y ello va a implicar que tanto el Senado como la Cámara de Diputados tengan realmente la función que tienen, que es la de controlar al Ejecutivo y dictar normas que beneficien a los ciudadanos y que no sean aquellas que por capricho, por conveniencia coyuntural del Ejecutivo se envíen para que pasen como un mero trámite. Y a su vez creo que lo que va a importar un gran cambio en el Senado es que hemos tenido siempre un Senado de la provincia. Casi monocolor. Claro, exactamente. Sabemos que el Senado de la provincia está integrado por un Senado por cada uno de los nueve departamentos. Mucho tiempo hemos tenido nueve senadores del oficialismo. En este momento, que es uno ya de los grandes avances que hemos ido logrando, tenemos a dos representantes de la oposición que ha permitido obtener cosas tales como el lograr que a través de la actuación de estos dos senadores... Que son de su espacio, justamente. ...que son de mi espacio, el senador Sergio Guardia del departamento Junín y el senador Adolfo Castoluna del departamento Pedernera hayamos, por ejemplo, sido parte fundamental en que se evitara el escándalo institucional de que el vicegobernador en ejercicio pasara de un día para otro a ser miembro del Superior Tribunal de Justicia. Creo que eso es un símbolo y creo que el resultado de las elecciones que vienen de todos los días va a hacer que nuestro espacio, los espacios que quieren el cambio realmente de la provincia de San Luis tengan más representantes en el Senado de la provincia con lo cual va a tener la función que tiene de ser un organismo legislativo y un organismo de control, de control desde la actuación del poder ejecutivo que es propio de la división de poderes. Y yo integro un espacio que aspira a tener el control del ejecutivo pero a su vez, si queremos cambiar las cosas en San Luis tener república en serio, tener institucionalidad debemos tolerar y estar dispuestos y permitir que el poder legislativo en este caso la Cámara de Senadores ejerza su función de control y libremente plantee las iniciativas que crea conveniente para los intereses de los ciudadanos.